En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de explicar cómo fluye el efectivo de las actividades operativas. La sección se crea utilizando el método indirecto. Si vemos una pregunta de discusión o una pregunta de ensayo como esta, y no sabemos exactamente por dónde empezar, primero podríamos pensar, bueno, estoy en una sección aquí que se centra en el estado de flujos de efectivo. Entonces, incluso si no sabemos qué es el método indirecto, probablemente podríamos decir, mmm, probablemente tenga algo que ver con el estado de flujos de efectivo y comenzar a discutir, bueno, ¿qué es el estado de flujos de efectivo? ¿Cómo juntamos el estado de flujos de efectivo? Y luego, por supuesto, tratar de entrar en este método indirecto. Deberíamos tener una idea de lo que es el método indirecto. Por lo tanto, el estado de flujos de efectivo va a ser uno de nuestros principales estados financieros. Tenemos el estado de resultados del balance, el estado de acciones, el estado de flujos de efectivo, y el estado de flujos de efectivo va a informar los flujos de efectivo que ocurrieron a lo largo del tiempo. Por lo tanto, el cambio en el efectivo lo vamos a reportar en el estado de flujos de efectivo, dividiéndolos en tres categorías principales, inversión operativa y financiamiento. Por lo tanto, las actividades operativas, incluso si no sabemos qué es el método indirecto, probablemente podríamos tener una idea de lo que son las actividades operativas. Los flujos de efectivo de las operaciones van a ser los principales flujos de efectivo que se producen. Van a ser el detalle que sucedió. Y son similares a la cuenta de resultados. Por lo tanto, el estado de resultados representa la actividad a lo largo del tiempo, mientras que el balance general representa algo a partir de un punto en el tiempo. El estado de flujo de efectivo es un estado de actividad. Así que está tratando de representar cosas que están sucediendo a lo largo del tiempo. Es contar una historia. Así que es similar a la cuenta de resultados en ese formato. Sin embargo, el estado de resultados es sobre una base de devengo, y estamos trabajando con una base de efectivo, un estado de tipo flujo de efectivo. Entonces, los flujos de efectivo de las operaciones son similares a los estados de resultados que van a mostrar esas actividades y llegar a la línea de fondo. ¿Cuál es la utilidad neta? ¿Cuál en la cuenta de resultados es? Utilidad neta en el estado de flujos de efectivo, vamos a obtener efectivo proporcionado por las operaciones, y eso va a ser una especie de ingreso neto en base efectivo. Ahora, hay dos métodos para hacer eso. Y fíjense que, de nuevo, esta actividad operativa va a ser la mayor de las tres. Probablemente es donde está la mayor parte del detalle. Luego, la mayoría de las partidas, la mayor parte de la actividad que ocurre en el funcionamiento en lugar de invertir en financiamiento. Cuando pensamos en el método indirecto frente al directo, solo nos centramos en la actividad operativa. Las actividades de financiación e inversión seguirán siendo las mismas, ya sea utilizando el método indirecto o el otro método que podemos comparar, y contrastar con el único otro método realmente aceptable que sería el método directo. Por lo tanto, esos dos métodos solo cambian las actividades operativas. No tienen ningún efecto sobre las actividades de financiación o inversión. Por lo tanto, si nos fijamos en el método indirecto, podemos compararlo y contrastarlo con el método directo. El método indirecto va a llegar básicamente a los ingresos netos sobre una base de caja, que son los flujos de caja de las operaciones, pero no va a tratar de reconstruir el estado de resultados, lo que tendría sentido. Eso tiene sentido intuitivo para la mayoría de las personas. Tiene sentido intuitivo para mí decir, bueno, ¿qué vamos a hacer si vamos a hacer esto en efectivo? Tomemos los ingresos y los gastos y convirtámoslos en una base de efectivo para los ingresos y gastos en efectivo, y luego obtendremos básicamente el ingreso neto. Si restamos los dos en efectivo, eso sería más un método directo. El método indirecto no hace eso, y de hecho es preferible de alguna manera o necesario, a menudo, incluso si usamos el método directo. Y la razón no es porque sea más intuitivo que la gente pueda explicar el método directo, probablemente más fácil para los inversores que el método indirecto, sino que también es una especie de reconciliación, lo que significa que se trata de conciliar los ingresos netos en base de vengabo con una base de efectivo. Y la forma en que se suma es que va a iniciar la cosa. Vamos a empezar por donde terminamos. Vamos a empezar con lo que hicimos. Obtuvimos ingresos netos. Esa va a ser la primera partida de las actividades operativas. Y luego lo que vamos a hacer es retroceder todas todas las actividades que eran cuentas de vengabo, actividad de vengabo, partidas no monetarias, para que lleguemos a un ingreso neto que va a ser más en base a efectivo, que van a ser flujos de efectivo operativos de las operaciones. Entonces, de esta manera, estamos reconciliando. Luego estamos viendo la diferencia. Estamos analizando todos los cambios, las cosas que son la diferencia entre los flujos de efectivo sobre una base de ingresos netos, sobre una base de vengabo frente a los flujos de efectivo sobre una base de flujo de caja, perdón, ingresos netos. Así, por ejemplo, las cuentas por cobrar, entonces la entrada principal del diario es el débito, las cuentas por cobrar y los ingresos por crédito, y eso se ocupa de los ingresos. Los ingresos van a ser una cuenta de estado de resultados. En otras palabras, los ingresos se incluyen en la utilidad neta. Y si tenemos un aumento en las cuentas por cobrar, podemos ver que registramos algo en la utilidad neta por lo que no obtuvimos efectivo y por lo tanto un aumento en la cuenta de cuentas por cobrar, significaría que tendríamos que disminuir la utilidad neta para llegar a una base de caja, la utilidad neta. Por lo tanto, cualquier cosa que tenga que ver con el estado de resultados, podemos echar un vistazo y tratar de usar esa misma lógica para revertir cualquier cosa que sea un tipo de actividad de acumulación para llegar a los ingresos netos, básicamente sobre una base de efectivo. Ese será el enfoque que estamos utilizando. Podemos ver algunas cosas que estarán directamente en el estado de resultados, como, si pensamos en el gasto por depreciación, eso va a ser algo que sabemos que está en el estado. Estamos analizando los ingresos netos. La diferencia entre los ingresos netos básicamente en valores de vengados y los ingresos netos en términos de flujo de caja. Estamos viendo esos cambios. ¿Qué? ¿Cómo conciliamos los dos? Y esa es una de las razones por las que a menudo se requiere el método indirecto. Incluso si usamos el método directo, todavía tenemos que hacer esta reconciliación a menudo. Así que la forma en que vamos a hacer eso es que vamos a empezar con los ingresos netos y vamos a tratar de revertir todo lo que es una acumulación. De manera que podamos llegar básicamente al efectivo sobre la base del flujo de caja, al ingreso neto sobre la base del flujo de caja, a los flujos de caja de las operaciones. La forma en que lo hacemos es observar el cambio en todas las cuentas del balance, por lo general. Y así, el cambio en los activos corrientes, el cambio en los pasivos corrientes, por ejemplo. Y sabemos que el cambio tiene algo que ver con el dinero en efectivo. Entonces la razón por la que sabemos eso es que, si nos fijamos en la entrada del diario para cualquier tipo de activo corriente o pasivo corriente, por lo general involucrará una cuenta de estado de resultados, y así es como sabemos que va a tratar con las operaciones de las actividades operativas. Ahora, de nuevo, podemos ver que en nuestra hoja de trabajo, debería ser equivalente al cambio en la depreciación acumulada, porque ese cambio se registra como un débito a un gasto de depreciación, un crédito a la depreciación acumulada. Sin embargo, también puede haber otras cosas involucradas, porque podemos haber vendido equipos, o podemos haber vendido o desechado equipos. Entonces, en cualquier caso, nuestro objetivo es ir a la utilidad neta y revisar y ver los cambios, generalmente en las cuentas del balance, con la ayuda de usar el estado de resultados para ver cosas como la depreciación, y algunos otros recursos que tenemos que hacer en el camino para revertir todo lo que está en base a Devengo para llegar a un ingreso neto basado en efectivo, que serían los flujos de efectivo de las actividades operativas. Hacer.